Hoy me siento en mi vida Hoy me siento enamorado y vivo desesperado por una linda mujer Ella dice que a mi amor no puede corresponder Por el hecho de ser casada y yo casado también Ella quiere ser mi amiga, no hablar conmigo a escondidas Porque no lo debía hacer Si sus padres le enseñaron El respeto y la honradez No puede amar a su esposo y traicionarlo a la vez No quiero estar en el mundo, quiero desaparecer Su recuerdo me atormenta y me pone a padecer Quisiera borrarlo todo, pero no lo puedo hacer Es cierto que en este mundo uno sufre por doquier El sufrimiento más grande es causa de la mujer La que uno quiere bastante y no la puede tener Música Voy a tener que alejarme y no volver a su casa para dejarla de ver Aunque pienso que en mi ausencia Nada puede resolver Quizás causarme la muerte o aumentar mi padecer A ella le doy la razón Que rechace mi cariño y no me quiera tener Así se haya enamorada Y esté sufriendo también Y como tiene marido Respetarlo es su deber Por eso voy a marcharme No me queda más que hacer Donde vayan sus recuerdos Irán conmigo también Y los recuerdos de hoy Serán los mismos de ayer Aún no tengo definido cuál será mi proceder En el radar de mi mente quedó tu imagen mujer Tu esplendor y tu belleza quedó copiado también Música 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 Música